El lugar ha sido un esfuerzo aún mayor para poder escucharnos, hablar un poco más alta y tratar de hablar de la manera más ordenada posible porque como no tenemos el lugar que siempre usamos este es un comedor y no está eliminado el tipo de distancias, pero vamos a tratar de adaptarnos a las circunstancias en las que estamos Tiene sentido agradecerles a la presencia de todos, agradecer que no hay un dato menor que podamos sentarnos en esta mesa de manera ordenada, con cierta tranquilidad y hoy en día queremos que podamos trabajar y que sea productivo para todos los que estamos En ese sentido, nosotros lo que traeríamos a la población era la posibilidad de trabajar en dos grandes bloques Uno referido a la participación, que esto comprende, quiénes son los invitados o cómo definimos este trabajo con los invitados por la crisis que se está viviendo en la pandemia, del contexto económico y demás y también poder asegurar la participación de todos los vecinos, como todos sabemos, por ver, este espacio es abierto tenemos que adaptarnos, como decía recién, por el contexto que estamos viviendo a eso y implicará un esfuerzo de discusión y de consenso para ver cómo garantizamos que se escuchen todas las cosas Eso es como son dos grandes temas vinculados a la participación El tema de los invitados y el tema de los vecinos, cómo garantizamos eso y dejar un tercer bloque, si quiere, en la presencia del Ministerio de Salud para que podamos seguir trabajando y viendo cómo estamos con esta pandemia y todo esto que estamos viviendo Si les parece, yo no sé, tomando un poco o recapitulando la propuesta que había o que pasó la semana pasada en donde muchos de los consejeros planteaban esto de poder definir los invitados de poder debatir de manera adulta, buscar el pecanismo para que definamos esa situación Resuelto eso, sigamos trabajando, sigamos escuchando ahora y sigamos viendo cómo los vecinos pueden participar de este espacio Habrá que entrar en la vuelta y después tener un bloque sobre la pandemia y seguir profundizando sobre eso Pero me parece importante para poder dar un salto de calidad y no seguir encerrados en las discusiones que por ahí nos desgastan todos, a ustedes, a los organismos, a nosotros, a los vecinos que vienen a todos los que nos desgastan, salir de ese evento Entonces, para eso, me parece que, como van los grupos de los consejeros, sería un buen momento abrir y poder discutir eso y que lo que se decida es que un cuerpo de CGP sea en adelante, en la norma como en su momento nos llevó un par de discusiones ver cómo esa media hora que la destinamos a los vecinos con tres minutos nos pusimos de acuerdo y aparte de ahí lo empezamos a respetar y lo hacemos a respetar todo No nosotros como Secretaría de Educación, sino todos los miembros que se sienten en esta mesa como consejeros, como organismo, como distrito representante de todos con todas partes que son integrantes de la organización En ese sentido, por ahí abrir la palabra a los consejeros para que puedan manifestar esto y que retomen la propuesta que había hecho la semana pasada y en base a eso, dividir la situación acá ¿Cuál sería el tercer bloque? Son en realidad dos grandes bloques Participación, que define invitados y vecinos, como organizamos vecinos y el segundo bloque es el de pandemia y toda la situación de la crisis Bueno, tres, pero por eso luego acá son los bloques a ver si el cuerpo de consejero o el cuerpo de los miembros restables del CPP que es una percepción mía define, tratar primero el tema de los invitados así ya salimos de esa discusión y podemos avanzar buenísimo por eso lo estoy haciendo Mario, voy a pedir la palabra y si alguno consejero o el CPP pide la palabra yo lo voy anotando y vamos circulando Buenas tardes a todos Bueno, mi nombre es María, soy delegada del Comité del Centro Gómez y bueno, nada lo que yo quiero es que avancemos y lamentablemente no es en contra del Comité de crisis nadie le dijo al Comité de crisis que venga, nadie se está echando nosotros les venimos que sean tres con una cuestión que nosotros somos los que gobiernan todavía hoy tenemos que tratar esos temas está buenísimo que ya está venido a colaborar con nosotros con la pandemia pero nosotros tenemos que empezar a tratar muchos problemas la verdad es que no fue una culpa nuestra que haya venido la pandemia no es culpa nuestra hoy en día tendremos que estar los nuevos electos delegados y congéteros trabajando a pulmón como venimos haciéndolo siempre y lamentablemente está la pandemia con medio pero nosotros necesitamos avanzar por eso nosotros más allá de lo que se decida que para mí tienen que ser tres las personas que tienen que venir a representar ya se conecta la tercera vez que estoy hablando por favor es la tercera vez que estamos haciendo esta reunión es una falta total al respecto a los vecinos porque los que se caga son los vecinos ¿sí? ya podrían haber venido tres en la primera tres en la segunda ahora una tercera o tres más no sé cuál es el problema se pueden organizar yo represento a treinta delegados y venimos yo y ella ¿me entendés? ahora invitamos a dos compañeros más cada uno pero es una cuestión de organización y ponerse de acuerdo y venir y decirlo lo que me dice lo que me dice y nosotros vamos a morir acá y no podemos estar peleando no entre nosotros lo que sí lo que pedimos es que nos respete hasta que haya las nuevas elecciones cuando hablan de las nuevas elecciones estarán los compañeros o habrán gente nueva o consejeros nuevos o delegados jóvenes como dicen pero nosotros no queremos pelearlo con nadie por eso queremos más allá de lo que decirán hoy que en las próximas reuniones es que haya una representación de juzgado para que veamos el tema de las elecciones urgente lo más que posible porque nosotros queremos urgente la elección porque no queremos ya que hay vota de nadie porque nosotros queremos las elecciones por eso le metimos parte y trabajamos todos los años estuvo el señor presente con nosotros laburando con la mesa rotativa así que lo que queremos nosotros es urgente eso y tenemos muchas cosas que tratar con el tema de la luz que se nos porta todos los días tenemos problemas de luz todos los días cada vez y no podemos estar así se viene el verano necesitamos trabajar el tema de la agua tenemos que hacer un montón de prioridades dentro de nuestro barco más allá de toda la gente que se está mudando de la escritura tenemos que trabajar muchas cosas vecinos de la pandemia sí es importante estamos laburando cada sector está laburando en su lugar está asistiendo con comida con lo que fuese se está dando la mano entonces no si empezamos a meter trabajo y empecemos a laburar y trabajar para abajo porque acá lo único es que cada reunión que nos se hace se perjudica elegimos porque ahí está la segunda que es la segunda reunión que viene y nos puede hablar con la cuestión nuestra así que pongámonos de acuerdo esta es la última reunión que yo participo como consejera y nos tomamos una determinación en esta reunión no puede ser es la tercera vez que repetimos lo mismo quiero mi reunión que se con un corsector con mi delegado y nos juntamos con ustedes y hablamos de nuestro problema de barrio y punto se termina porque yo no voy a estar dando todos los días lo mismo no somos grandes somos grandes así que no podemos estar así todos los días veniendo venir desde otro lado veniendo y estar acá y pedir y asistir y no ponerte acá a laburar porque venimos laburando todos nosotros acá lo decimos y nosotros no es que no pedimos las elecciones las elecciones las elecciones las elecciones las elecciones por la pandemia si no ya estaríamos nosotros hoy condenados por si quieren hacer esto pero la verdad es que la pandemia es igual eso no fue culpa nuestra así que por favor que nos tomemos la decisión ahora entre nosotros a ver cómo vamos a seguir porque no puede ser esto y si no como te vuelvo a repetir yo quiero que volvamos a sector con mi compañero delegado y cada cual no sé que haga por sector o no sé cómo se van a pasar a malestar pero yo ya dije necesito que sean tres y no vienen tres vienen un montón entonces eso hace que todos los sectores que les traen más gente y no podemos y no es que no que se hace hacer sin comer o sin comer pero se me sale disculpen perdón en esta parte nosotros podemos opinar no pero es una pregunta que no nos vamos a intentar el supuesto y aquí tenemos también que hay que diálogo hay que dejen poner a los consejeros para que no se puede la educa es que no se puede como fue todo y no vamos a empezar a respetarnos y si hoy en día estamos sentados acá si ustedes están bueno está todo bien pero también tenemos delegados como dijo María en el sector somos 21 también excepto y desde antiguamente lo hicimos que eran los vecinos y todos quieren casarnos y está mal que todos nos terminan a mostrar nuestras familias y que los demás nos puedan entrar y son delegados que se presentan a los vecinos sanos y eso también tenemos que entender y el tema del vecino la verdad que ¿cuánto estuvo en una mesa de jugado la humana profesional? es decir nosotros tenemos la relación y se han mal hablando cosas que por ahí no está mal porque nos ensucian a nosotros porque nosotros estamos trabajando con estas elecciones pero nosotros también la tenemos que no se hagan tenemos que se hagan y a la mayoría queremos que se hagan la elección delegada nosotros no estamos a la de eso y que yo como como hijo de esta sesión la pregunta es que el delegado es que en realidad tendrá que ser padre con él ¿cuál es la interna que no pueda ponerse la puerta con él con él ¿cuál es la interna si no está presentando una historia ¿cuál es la interna si no está como profesor estaba yo sola como profesora y no venía como delegado y nosotros basta de algún modo yo andaba en el buco y le decía todo lo que se hablaba y todo lo que se debatía pero y cuando no estábamos en poca no dábamos notas y siempre le pasaba de aquí con la negativa que no pude que no pude de acuerdo pero no está no está pero yo también yo que no se me gusta de la institución de la cadena que no es un estado que cada vez se levante la mesa porque se va de la sesión por el tema de que hay muchas cosas que se le trataban sobre el tema de la luz hoy en día para que no me sigan si no ustedes o si no hay luz es de las 2 de la mañana yo también estuve con el hermano hasta las 10 de la noche el hermano también no volvía mucho y él me dice no que viene que viene el laboratorio que viene el libro de obra y están teniendo así como cabecita y no está bueno por eso que nosotros tenemos que hacerse sesiones y que se respeten las 3 personas y así podrá pasar porque tenemos muchas cosas de lo que tiene que tenemos que tenemos en la luz ahora en el frío es injusto que tenemos que hay manzanas que están sin luz con este frío y los chicos que están en la casa y no poder tener un poquito de calor no poder tener una tele prendida es un tema así que no eso mi punto de vista es en tener el cambio de decisión y bueno si no se va a empezar digo vamos a ver la presión bueno buenas tardes compañero primero creo que es la mental de lo que hemos pasado en estas dos reuniones que no fueron llevadas a cabo más que nada teniendo en cuenta de que somos todos grandes y creo que representamos a nuestro banco y eso lo se dice en las compañeras creo que hay una mayoría de compañeros que están pidiendo esto entonces lo que yo voy a hacer estoy tratando de buscar un punto intermedio para tratar de que esto continúe y nada pedirle a ver se logró que ahora tenga siete los otros los otros compañeros porque se los pidió completamente la seguridad que se haga una manera específica para tratar este tema entonces la idea es la idea se centraran tres y se nos acaban quedaba mal ahora están los ocho entonces se va a sesionar y ahora habrá tres entonces para la próxima estaría bueno que vengan tres solamente tres compañeros para poder tener voces entonces acá lo que está diciendo que es el mecanismo de participación creo que es el mecanismo de participación nosotros como consejero como sector somos tres representantes entonces busquemos un punto intermedio a ver entre un comunidad y que es que tiene tres voces nosotros como consejero yo digo nosotros necesitamos tres voces también necesitamos que nos ponemos de acuerdo los tres compañeros que vamos a desarrollar la reunión nos ponemos tenemos que poner de acuerdo quién va a hablar o qué temas va a hablar y es indistinto que hable la compañera que está del sector que hable yo o que hable otro compañero pero nada a ver creo que hay que buscar un punto intermedio y que va a estar si puede insistir va a estar si el caballo en que estamos porque si no nos vamos a seguir sumando a esto el otro va a tener tres el otro va a tener cuatro y vamos a estar en esa juca que esa juca fue siempre siempre toda la vida en el barrio con un mes y más gente a cada uno entonces creo que ahora somos grandes y tenemos que tratar de ver de cómo llevar el sector yo digo he tratado de tres compañeros por el policía que dicen que tengan los tres compañeros o el tramo de los tres representantes del sector y bueno nosotros como mecanismo yo sinceramente digo no es necesario que hablemos los tres no es necesario el cambio de uno y creo que eso es suficiente ¿no? eso por un lado y también es la que tiene que ser flexible y también es pedirle al gobierno que sea flexible en las cuentas o en lo que se está pidiendo desde el comité de inicio creo que el tema del gas el tema del reflejo creo que es importante que se nos dé una respuesta entonces de esa manera tenemos desde el otro lado que sean flexibles entonces creo que entre todos tenemos que tratar de sacar esto de adelante si no yo creo que estoy dispuesto a poder hablarlo poder estar hablando pero hay compañeros que tienen otra postura y lamentablemente si no llegamos a un consenso no llegamos a un acuerdo entre todos que es el respeto a bien de los recursos entre todos creo que nos reputaron entre todos y se va a ver esto adelante pero como como dijo la compañera acá no nos perjudicamos nosotros estamos nos perjudicando a nuestros vecinos entonces nada bueno después no sé ahora como se miraba el tema de la reunión espero que seamos flexibles pero bueno lo que nosotros en ese momento habíamos pedido es que se hagan las reuniones por emergencia sanitaria el día viernes y que las reuniones por lo que hay la organización del barrio sean los miércoles y creo que no vamos a tener ningún problema ¿por qué? porque tenemos que también armar un protocolo de participación de los vecinos no sé a ver estamos acostumbrados de hacer una reunión y que vengan todos los vecinos entiendo que muchos necesitan una tribuna para poder hablar yo creo que no no es necesario sino que buscar un representante un vecino de cada sector y que una que ponga lo que tiene que exponer en cuanto a la organización ¿por qué digo esto? porque sinceramente estamos cansados sinceramente yo estoy cansado de que todo el proceso de urbanización que estuvimos viviendo haciendo siempre teníamos las mismas personas que venían y que habitaban la comunidad entonces vamos a tratar de que vengan otras voces también a expresar su malestar de contexto capaz que estén contentos lo sé pero nada también es el bloque tendríamos que tratar de llegar a un consenso y poder seguir provocando ahí como para darle continuidad este primer bloque se refiere exclusivamente a cómo desde los integrantes y la integrante del CGP vamos a garantizar la participación y la continuidad de las sesiones recién hablaron tres consejeras y consejeros hay varias propuestas en ese sentido por ahí si alguna otra consejera o integrante también del CGP si ustedes quieren sumar algo más en referencia a la participación de los invitados en referencia a la presencia de los vecinos en referencia a la transmisión por ejemplo de las sesiones para garantizar la publicidad en referencia a los temas me parece que es todo un conjunto que ustedes que tenemos que dejar en claro en esta sesión como video manía para poder garantizar el normal funcionamiento así que si a veces nos vamos a la hora vamos a pedir que sean los integrantes que se quiera para resolver que no tengan la participación entre los integrantes ahí está aquí y también Simona de todo perdón la moción ¿se puede escuchar nuestra opinión? ahora estamos a la participación pero el tema de esta moción porque si no es un diálogo no hay un diálogo no hay un diálogo que son un diálogo pero como van a decir la participación la tiene el video el tiempo del CGP y después vamos a morir a la participación porque vamos a terminar un poco de paciencia perdón quería agregar algo para los integrantes yo lo contigo si me parece que tienen que haber que en todo caso que los integrantes están en la participación primero hablen en el integrante si ustedes no se sucede pero bueno con él pero después obviamente tienen que escucharse por eso porque tiene claro ese punto los integrantes tienen que resolver digamos el tema de la participación después los representantes del comité están para aportar están para hablar se van a hablar de esta zona en referencia a como venimos trabajando por ejemplo a la patencia 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 y quiero que se presenta también así comparto con mi compañero que tenga tres y también quiero que se presenta el tema de hasta ahora somos delegados y consejeros porque yo tengo un vestido de mí y comparto con los compañeros Simona Simona de Gaby y de José de Gaby también quería tratar de ver lo que dijo la compañera María que bueno se respete el comienzo y que tratemos de de funcionar cuanto más antes porque necesitamos también que se trata del tema de de organización hay de otras cosas de un algo de que todos los que estamos acá peleando peleando nunca podemos defender nada de entonces yo también los compañeros no que se 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 en contra del comité, porque es parte y a mí no me molesta que entre nosotros el comité, o sea mientras siempre nos respetemos para hablar uno al otro o sea, no me molesta que entre nosotros, entre el 5 o entre nosotros nos respetemos y nos hacemos hablar, que cada uno tiene su tiempo para hablar nosotros en contra y también quiero que se dedique al sede de delegados para que, porque hasta el día hoy creo que somos consejeros somos delegados, porque la fuerza lo hizo, me dio la prórroga y también me gustaría que hagas las elecciones como, para que todos nos quedemos tranquilos y no tenemos la boca de la noche, de un vencido o no, no sé, pero por ahora creo que somos los representantes de una obra de su sector y bueno, no estoy en contra de la cantidad de integrantes que puedan entrar cortito tener en cuenta que hoy se anunció ya una tendencia a modificar las condiciones de aislamiento estamos resolviendo un problema que en realidad tiene más que ver con lo que pasó que con lo que se viene entonces digo, para no volvernos locos y locas con una decisión que probablemente esteremos con mucho optimismo tenga que ver con pocas reuniones digamos, con la medida en que se vaya abriendo las reuniones del CGP son reuniones que después como a la ley son abiertas la cantidad de gente que se está limitando tiene que ver con que no podemos ser un montón ni todos los que quisiéramos visitar en las reuniones entonces digo que solamente eso que es una discusión que por ahí la semana pasada y la anterior parecía haber un largo plazo ahora parecía que es de plazo más corto para no para no para no locos y locas como que definir un tema probablemente lleve menos tiempo desde el que parece y por otro lado como posición personal así y por lo que estuvimos creo que en términos generales creo que el fin lo compartimos la reunión del CGP como todas las decisiones que se tomen en estos ámbitos tiene que ser lo más abiertas y participativas que sea posible porque eso además descarga de denunción para quienes toman las decisiones digamos es verdad que por ahí se alarga un poco la discusión pero al mismo tiempo si se limita la participación de quienes vienen y demás esto es un comentario para consejeros o consejeras y quienes entienden que están necesitados de que no se alarguen al infinito las reuniones por la cantidad de gente que habla pero que al mismo tiempo si cerramos es para quilombo porque las decisiones que se toman tienen menor equitividad menos peso y que por lo tanto son más puestas en cuestión este siempre es un problema de sabana corta digamos cuanto más abrimos más se nos complica yo entiendo el antigo el cansancio de que son estas reuniones alargas etcétera pero también tener en cuenta que limitar tiene otro problema que es que después te van a decir tomaste las decisiones sin participación de los vecinos para la de que también es importante atender lo digo como en términos prácticos en términos concretos lo que propondría es que sobre este mismo tema también se van a adecuar en todas las situaciones están acá presentes creo que tienen que poder escuchar su voz por más que no se tomen la decisión porque si no me parece medio raro no corresponde y a partir de eso en todo caso también ir pensando en un esquema que de vuelta es de transición espero que sean pocas reuniones en donde tengamos que estar pensando en este mecanismo y dejar para adelante cómo resolvemos algo que coincido con que no estaba resuelto pero tenía problemas en el programamento de funcionamiento de ese equipo que tiene que ver con la participación de vecinos y vecinos en el principio que para ver lo resolvíamos con este tema de participación en el principio en la intervención de Gabri y después en relación porque bueno ahí de vuelta tanto los consejeros y consejeras como los compañeros que tienen una serie de propuestas y demandas concretas entonces lo veo el problema es ir trabajando en ese marco como lo veníamos haciendo pero esto es todo situado como acuerdo por eso es importante que haya propuesta concreta y que haya respuesta a las demandas después me parece que lo que se viene dando con más fotopista también me parece que es un avance a como venían siendo las primeras antes en que los vecinos y las vecinas fotopistas tenían un segmento al principio de 10-15 minutos que no podían participar activamente y hoy eso se cambió y después como sabemos el diálogo siempre tiene un límite fuimos llevando una serie de reclamos que en un momento no se comprometieron a dejar de demoler así que por otra medida como la medida judicial que se presentó así que en ese sentido veo positivo que sigan manteniendo la ruta a 15 días abajo en la pista por recorrida también quincenales para llevar el sector y después por otro lado con las cuestiones ligadas a la organización me parece que hay puntos que también hay que avanzar como en el caso de la producción de servicios bueno estos días en el barrio hubo un problema de corte de luz y demás entonces me parece positivo que en las próximas reuniones la secretaría venga con un cronograma de cómo van a avanzar las obras de producción de agua y en segundo lugar otra cuestión que me parece importante que se trate es la laboratoria de cáncer para la medicina y medicina de la motocicleta que por ahí deseen mudarse a la base así que creo en relación a la urbanización esos dos puntos serían importantes avanzar y tratar cinco minutos en relación a la fronte yo soy con una presencia que escucha por el ejercicio y bueno porque él y yo se le terminó todo esto nos votamos y no tenemos que la gente que estamos esperando hacer la voz para dar una notación y no queremos acompañarnos ahora vemos como recibió gracias me presento, mi nombre es la otra vez yo soy asesor de Juan Cantral con la asesoría de la cooperación de la comisión de la ley en principio coincidí con la postura de la comiseta de la comunicación también por otra parte entiendo el planteo de compañeros y se entiende que la voluntad debe ser del consenso y de avanzar porque está colocado en la estructura de la organización y en el estado de cambio pero por otro lado también es sin ánimo de polemizar con aquella postura que por ahí son de la que la manifestaron de recortar la cantidad de presentes del comité me parece que nos metemos como en una decisión que nos va a avanzar digo tenemos la experiencia de la discusión de la ley tenemos la experiencia de la sanción en las comisiones en las mesas de trabajo y desde por ahí una mesa de un ámbito que acompañaba desde el planteo de una crítica de alguna postura de una propuesta digo de la mesa debería poder abrir la capacitación y no recortar y lo que se ve en la forma de cumplir si son 3, 4, 5 y en un día vamos a cumplir si son 1 entonces 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 yo no estoy escuchando no, no, no estamos escuchando no, no entonces en ese trinito me parece que hay coincidido con Pablo que que dejo un mal antecedente para la estructura entonces me parece que no es la decisión esa sino la decisión es que pasa con la sustitura que pasa con el servicio eléctrico de luz de agua y del contexto de pandemia y cómo se sale esa post-pandemia entonces creo que nuestra postura es que que puedan participar vecinos del comité y vecinas del comité y que no sea un obstáculo como para seguir abordando el resto de temas ¿Algún otro? A ver si me parece Adela que después si les parece cuando los miembros de los jefes se han expresado los miembros un poco quieren hacer una educación y vemos cómo lo resumen ¿Vale? Adela Buenas tardes a todos y con mucho no tengo una gran cantidad que no ha gustado lo que está por el tema que hay muchísimas cosas que tendríamos que trabajar con el público porque si no no vamos a poder no vamos a dar a ningún lado cosa que ya son muchas excepciones que no se es que yo la verdad que como presidenta en el centro de este participativo es hoy que lo a la vez no, porque nunca pude trabajar, como lo dice la ley, el artículo 11 y 12, cosa que hasta ahora no se trabajó. Todas las notas que he presentado como presidenta nunca fueron contestadas, así que es lamentable, es lamentable, porque yo como vecina, como vecina, de inmigrante, vuelvo a repetir, como presidenta me siento flotero en la mesa porque nunca fui escuchada, nunca me tomaron como presidenta para poder trabajar libremente en esta mesa. Eso es, por un reclamo no me lo confiera, y segundo, lo dice claramente la 6129 que tiene que ser participativa, que tiene que participar, consenuar con los vecinos. En este caso que nos encontramos en la pandemia, en la pandemia, esto no fue pensado, yo tengo sentido que ninguno de nosotros que estamos acá presentes, nadie pensó que íbamos a llegar a esta instancia del problema de la pandemia. Lo único que digo, pido a todos, que mientras que nosotros acá decidimos si entra uno, tanto el día, hacemos tanto el día a los vecinos, que firma entrar que no, se está avanzando de una manera u otra, el gobierno, la autoridad de aplicación va avanzando. Eso sí que lo puedo asegurar, va avanzando y ya hay día y nosotros acá estamos discutiendo. ¿Quién entra? No. ¿Entiendes? Y lo vuelvo a repetir, esto lo tiene que solucionar la autoridad de aplicación. Primero y principal, la 6129, que fue aprobado con la observación de 7 puntos que hasta ahora no fue cambiado. Fue relamentado sin bajar acá, sin bajar acá en esta mesa que se tiene que trabajar. O sea que hay muchísimas cosas a muchísimos puntos que tenemos que ir trabajando en esta mesa, mientras que no nos tomamos de acuerdo, quien entra y que no, vamos a tener esos problemas que acá lo que se perjudica somos nosotros las que vivimos en la vida 31. Eso es lo que, tómenlo como reclamo, como quiera, porque a mí a esta altura del partido lo vuelvo a repetir. Nunca me sentí libre para trabajar en esta mesa. Eso nada más y nos vamos a volver a trabajar, pero tiene que ser participativo. En todo caso se tiene que hacer un protocolo para trabajar en la ciudad de vida, la menor cantidad de gente que tiene que estar, se tiene que respetar, pero tiene que ser, de una manera o de otra tiene que ser participativo, la reunión, no podemos hacer solamente lo conseguido. Sí podemos sentar acá en esta mesa los 26 participantes que lo dice la ley, no lo dice Adela, no lo dice los compañeros, lo dice la ley que se aprobó sin consensuar con los vecinos esa ley. Ya tenemos que va a tener muchos problemas esa ley porque no fue consensuada libremente en su momento cuando se aprobó. Así que nada más que eso, y vuelvo a repetir, yo como presidenta del centro gestión participativa, tiene que ser participativo a nivel, igual si están sentados acá, 8, 9, 10, 14, más o no, mucho esfuerzo para trabajar, en todo, en todo, en todo, en todo, en todo, en todo, en todo. Y nada más, muchas gracias. Bueno, gracias. 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 Nosotros proponemos, ya aceptamos bajar de 15 a 8, aceptamos bajar de 8 a 3, pero quiero que haya 5 compañeros que puedan estar ahí. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Halia? La federalaleta. La urgencia. ¿Pero qué perhapsemos? La organización hable de 15. Hayилиados y 15. Venga el consejero con cinco delegados acá y estamos de acuerdo, el comité de crisis se sienta en tres y haya cinco de atrás. Bueno, venga a usted, ponga un acuerdo y salga de la institución. Por favor. ¿Cuál es la cuenta? 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 ¿Pero lo delegado puede hablar? ¿Quiere que hablar? ¿Quieres que hablar? ¿No? ¿Quiere que hablar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo he pedido, sí, la verdad que me parece que hoy tenemos una solución, que estamos tres semanas, en medio de contexto, mirando al país. Muchas gracias. 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 Bueno, los mandatos, los mandatos son descritos porque hay un poder judicial que controla. Todos tenemos elecciones y el abogado siempre genera un conflicto porque, imagínense que, o sea, a nivel nacional, a la Corte Suprema decida que el presidente se queda dos años más. Bueno, es un problema político. Ya hay desarrollo. Ya la vida tiene que ser una de las prioridades. Apenas se pueda llamar a una elección o pandemia, va a salir justamente. No. 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 Porque la pelea de las tensiones, ha aportado, han aportado mucho, por intentamos aportar cada uno de nosotros y nosotras a esta situación mejor. A partir de que venían quince, eran muchos, y hablaban, e interrumpían, vino un sol de no' pueblo los persegueros, de porqué no venían más ellos, porqué ellos tenían uno por sector, no tenían delegado... con pesadillas, con pesadillas con pesadillas ahí se hizo la propuesta de que campearan a 3 campearan a 3 entonces se restringe el numero de los representantes del comité consensuemos esto porque ya estamos después de toda esta penitencia de 3 semanas tenemos que elaborar un montón de cosas después veamos porque yo lo que si quiero dividir es que es crisis y que es urbanización no? porque son dos cosas diferentes si nosotros vamos a tratar la crisis en una semana cada quien seria crisis cada quien seria su urbanización estamos aplicando el tema del caso de la urbanización cada mes si hay cosas que tratar porque viene retrasada si la urbanización se trata como CGP como dice la ley o no si la idea es tratar todo de forma ampliada como es la crisis y tambien saber que esta forma ampliada de enfrentar la bandería va a tener una finalización que es cuando finalice la pandemia ahí va a volver lo que es el funcionamiento del CGP y ojalá yo con elecciones para que legítimamente los nuevos consejeros y consejeras tomen el bloque del consejero y los delegados la manzana el consejero entonces yo diria mi moción es que si que vengan los compañeros ya bajados o tres los que se sientan los que pueden hablar vienen tres representantes por cada sector porque los tres que vinan que puedan caminar aca no, no tenemos mucho mas porque de verdad que la vecina hasta que no pase la pandemia no es bueno tener al cielo ojalá podamos reservar siempre saliendo hacia abajo ya de aca hasta la finalización de por lo menos el tramo hasta el fin de año lo que creo que va a ser eh empezamos trabajando los temas que tenemos que trabajar si hay una sola cosa que es que vamos a hablar de esto que sería una sesión un viernes un viernes o sea todos los viernes pero una de una sesión 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 para pasar adelante tres miembros del consejero y los tres miembros del sector con el consejero y del delegado avancemos y cerramos la sesión por favor ¿estamos todos de acuerdo? ¿estamos todos de acuerdo? ¿estamos todos de acuerdo? así que estamos de acuerdo así abrimos que consten acá por favor el consejero y pasamos a el periodo sanitario y la que nos está damos el lugar que digo van van a estar como estimos diciendo ayer porque nosotros voy a estar en la sesión a medida que vayamos a la sesión que nos está en la sesión y que nos está en la sesión que nos está en la sesión que nos está en la sesión pero hoy pueden hablar del señal que nos está informando que nos está consensuado que nos puede llegar a tener que hable ¿viste? 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 a ver yo comprendo que ojalá tuvieramos que pero lo que digo en este contexto con la situación me parece que el cuerpo político va a estar en el Estado 3 por 11 porque digamos son 11 consejeros que pueden venir los que no están viniendo pueden mandar un suplente y aparte 2 delegados por cada consejero son 33 representantes del cuerpo político contra 8 del Comité y me parece que es equilibrado eso y son 3 que se sientan ahora y son 3 que se sientan ahora casi todo me parece que dejemos claro ahí la sesión que sea para tratar la actriz a 15 días funcionará de esta manera la sesión de la organización en base a la ley funcionará con un miedo en esa tabla y ahí creo que es un buen punto la alternidad de discusión para avanzar y tengo ahora ahí lo que decía es el manado y en ese CNP y se trata de la organización y en 17 de la mesa van a ser los miembros del CNP me parece que estamos todas las cosas muchachos y sabiendo que es la discusión yo quería preguntar en qué quedaba la compañera con el sector que se trataban antes que se maneja eso van a seguir para que no hay ahora que la se haga en un momento de discusión específica por tema género relocalizaciones eso se dirá pero esto es la sesión ordinaria continúa la mesa como decía se está trabajando la mesa por la toma el apresentamiento como otra mesa continúa las reuniones con los cuerpos delegados como hicimos la semana y además los viernes un viernes crisis un viernes organización ¿estamos todos de acuerdo? ¿cómo vamos a hablar? a ver ¿qué va? ¿voy a este informe de la sesión de la sesión de la sesión ¿verdad? ¿estas cambio? ¿verdad? ¿verdad? 9 y ¿qué va? ¿qué va? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 y la primera semana de junio bajaron en forma bastante importante y ya en tres días que se multiplicó cero casos en estos días. En los otros bares, por ejemplo, en el año 2014 empezamos, allá empezamos el 5, allá empezamos el 12 de mayo, la progresión no tuvo el 5 que estuvo, y fue bajamente tarde y duró casi 8 semanas. En el resto de la Ciudad de Buenos Aires los casos empezaron a subir en la primera semana de junio y también está tendiendo una curva que va a durar más cerca de las 8 semanas que las 6 semanas. Por eso todavía estamos en un arrecetamiento, el R de la Ciudad General es 1.06 y el R de la Ciudad General es 1.6, es uno de los carros más bajos de todos los barrios. Por eso en toda la Ciudad, ¿qué se va a hacer? Se van a liberar. Y ya por la cuestión de salud integral de las personas que hace 120 días vivimos, bueno, nosotros vamos a prohibir, la persona no es encerrada, los chicos viven encerrados y por más que gobiernos son para decreto 25, todo el mundo se queda dentro de su casa, pues no se puede, no se puede, es imposible. Entonces, generar algunas actividades que tienen que ver con el espancimiento de los niños y con la salida de los grandes para una actividad física, para formar un poco el otro y alguna actividad muy pequeña y muy local, económica, porque también hay que pensar que hay mucha gente boomer, pero en cuestión de transporte público sigue siendo para los esenciales, en cuestión de herramientas sociales, no existen herramientas sociales, que van a ser muy limitados, por eso les digo, estamos mejor, estamos en un planeamiento, hablando de toda la Ciudad de Buenos Aires, pero no estamos en las condiciones de producir una liberación. Y de acá en adelante, cuando empiecen las nuevas medidas, vamos a ser muy estrictos, vamos a tener indicadores, que van a tener que ver con el tiempo de utilización que van a la Ciudad de Buenos Aires, de 32 días, que era cuando empezamos la cuarentena de 16 días, con los cerres, que apuntamos a que todos los cerres de todos los barrios sean menos de uno, con el porcentaje de ocupación que publicamos todos los días de las camas de clases intensivas, van a tener que ver todos estos puntos para definir si podemos llegar a volver a aclarar o ir liberando otras actividades. Eso es con respecto a lo general. Con respecto también, tiene que ver con parte del estudio que hicimos acá en la 21, y ahora lo estamos generalizando a toda la Ciudad de Buenos Aires, también hemos aprendido que el porcentaje por cada PCR diagnosticada, por cada PCR positiva, acá en la 31 nos hablaba un índice de 9, personas que han tenido también la enfermedad. ¿Eso lo detectamos en el serológico? Con el estudio de seroprevalencia, con el serológico. El hinchacito en el dedo que estamos haciendo el estudio en el barrio. Lo que daba a cerca de una incidencia, el 23% de la población del barrio, pudo haber tenido la enfermedad y da parte 53%. ¿Es por otra pregunta, doctor? ¿Sí? ¿Es inclusive la población adulta o la población adulta? No, es por las tomas muestras que se dan. ¿En el serológico se da en la vida? Sí, es por la mayoría de los 12 años. ¿Está bien confiando con el mayor? Bueno, puede ser un poco mayor y a los que vamos. Y esto es lo que se vio en la mayoría de las ciudades. Las principales ciudades que ya han pasado la pandemia, debido a que cuando la prevalencia, o sea, la cantidad de casos de esa población llegaba a un 12, a 15%, se empezaba a atranar la curva, en forma bastante importante. Si nosotros trasladamos esto a toda la ciudad de Buenos Aires, ya tenemos diagnosticados 40.000 pasos. De esos 40.000 los multiplicamos por 10, son 400.000. O sea, estamos cerca del 10%. Y coincide con lo que estamos diciendo de las curvas de progresión. Estamos cerca del 10%. Estamos descapitando 1.000 más o menos 250 casos por día. En 10 días vamos a estar probablemente cerca de los 50.000 casos. Y llegaremos a casi el 2, el 14% de la población. Pues lo que eso implicaría es que si se reproducen los análisis matemáticos o de otras ciudades que pasaron por esto, estaríamos más alineados. Otro grupo informante a destacar es que somos uno de los palaces de las ciudades con menos mortalidad de todo el mundo. Tenemos una mortalidad total de 1.9. De los varios populares, de 1. ¿Qué quiere decir? Evidentemente, gran parte de la mortalidad la llevan los mayores de 70 años. Uno puede decir, bueno, en los barrios vulnerables hay menos población aniosa. Pero el otro punto importante es que con todo el trabajo colectivo que se hizo, tanto en la ciudad, tanto en el barrio y en el país, con el tema de esfuerzo de toda la ciudadanía en relación a la cuarentena, se pudo, el sistema de salud, pudo ir llevando, acompañando a los casos. Cosa que no sucedió en otros países. Entonces, nunca tuvimos el sistema de salud saludar con lo que pudimos aprender a atrasar a personas enfermas con lo que la mortalidad al inicio de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires era 2.5, no, 2.8, después bajó a 2.5 y ahora bajó a 1.8 porque se le da el tiempo adecuado a cada persona a tener esa evolución, sobre todo las personas moderadas o grandes que están llamando a los hospitales. Sería totalmente distinta la situación que el sistema se estrella, que el sistema tiene que ir soportando un nivel de aceptación de pacientes mucho más importante. Gracias. 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 ...con un porcentaje de positividad del 45%. O sea, que estos dispositivos pudieron ir, como decimos siempre, a pescar en la peseta. Vamos a buscar y encontramos los casos positivos. Y muchos dicen, todavía hay alto nivel de positividad, pero también, y esto es dicho por especialistas en el Mielo de Nación, somos una de las ciudades que más agresivo el plan de búsqueda instaló en todos los barrios vulnerables, con la estrategia que fue consolidando un descenso o un amestecamiento, la llevamos a los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, que ya llevamos a los 6 barrios que están activados con el descenso. Evidentemente, toda esta estrategia, más la cuarentena, más otra estrategia que estamos haciendo, que estamos, le decimos, 120.000 pesos a todos los profesionales de salud, profesionales de pediáticos, y ahora estamos haciendo también, imprimos a la forma de la seguridad, porque son otros posibles focos de diseminación, y todas estas medidas hacen que se sostenga una cantidad de casos importantes, porque son, así mi caso, por llegar, que no es un amestecamiento, y con esto que le digo, tendiendo a un descenso si seguimos de esta manera, y si seguimos respetando con ciertas libertades que vamos a tener a partir del lunes, esos niveles de examen, ¿no? Sí, con esto que no, 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 no. No, ¿sí de la cien o de la cien, o de la cien o de la cien? El estudio psicológico no, porque ya con estos resultados son contundentes, ahora estamos distribuyendo a toda la fea de una. ¿Una persona no sucede a ser? ¿No? 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 ¿Y la parte de la comida se dice la comida? ¿No? 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 El estudio psicológico es un estudio de población, no sirve para tomar medidas individuales, porque viene siendo más un error, por eso no se hace el diagnóstico. Como el estudio psicológico, no sirve para tener un fantasazo general y la población tener una aproximación de cómo fue afectada o cuánto pudieron llegar a tener la enfermedad, pero no se puede tomar decisiones individuales. ¿Qué es la palabra? Sí, y después de pedir hablar, o sea, no te digo. Bueno, con el tema del periodo, ¿puede haber un periodo? ¿Puede haber un periodo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta sería, ya estamos pasando al segundo periodo, ¿no? Que ese segundo periodo depende de la recuperación de lo que estamos tratando, ¿no? ¿Ese proceso de recuperación siga? ¿Qué necesita el paciente? ¿La buena interpretación? ¿Y todo el cuidado de la recuperación? ¿Por qué bien? ¿Y la gente necesita? ¿Es eso? ¿O ya está? ¿Es eso? 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 No va a haber, de ninguna manera, ningún tipo como el que hemos tenido hoy, porque gran parte de la población ya no es susceptible, como lo fue que hace, éramos susceptibles todos los que empezábamos cuando empezaba la enfermedad. O sea que, vamos a tener, todavía a paso, pero evidentemente, siempre a abordar, pero para nada, digamos, este barrio se transforma en un barrio más seguro que va también a nivel de contagio, a nivel ahora, por el nivel de contagio que vive. ¿Una persona que tuvo enferma se puede volver a enfermar? No hay ninguna persona descrita en la literatura que volvió a llenar la enfermedad. ¿Cuánto dura la inmunidad? No sabemos. Dicimos otra vez. Por eso, porque la alimentación que tiene que tener es la persona. La alimentación, como cualquier tipo de vecino, digamos, para tener una correcta salud, es una cuestión bio-psicosocial. Estar bien de la cabeza, disfrutar, tener el trabajo, tener buena alimentación, hacer esfuerzos, participar de la vida final. Es uno de los finales de una vida sana. Estudiar, estudiar, estudiarse. También es lo que nosotros le pedimos a esta crisis social, que es la pandemia, lo presto y para el funcionario de la pandemia, que es como doctor, que es cuáles se están en los nutrientes, con lo que necesitaría una comida tipo para que el momento que pasó el COVID pueda estar bien protectivo, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Para amasar el COVID y no pasar el COVID, cualquier tipo de vecino tiene que tener una alimentación para la ciudad y con lo que te digo, para tener una salud, poder desarrollarse. Estudiar, 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 estudiar. Y que, digamos, el protocolo, el que se acabó y que para ahí está la razón circular en su momento a los barrios comunales, pero queremos saber puntualmente cómo se hace ese abogado y cómo se hace ese abogado. Las personas que fueron quedadas de alta, de bien o bien, todas esas personas tuvieron una carrera de aire y se van con un certificado de que estuvieron con el aislamiento y la enfermedad revolucionaria. Las que se fueron a un hospital, sí pueden llegar a ser citadas para un alta posterior en base a la característica de la enfermedad o de los virus afectados. Los centros de salud y el hospital Fernández están abiertos para cualquier tipo de consulta posterior que pueda asistir con COVID. ¿Qué tal? Buenas tardes. La vacuna antiviripal tiene indicaciones precisas, como vos bien dijiste, lo maté desde 65 años, lo que no le ha ayudado. Si todas aquellas personas que tengan alguna afectación de inmunidad por un problema oncológico, porque están tomando medicamentos que no afectan la inmunidad, y todas aquellas personas que tengan problemas respiratorios o parqueovascular crónicos. Cualquiera de esas personas, si todavía está a tiempo, en los centros de salud tenemos vacunas, está a tiempo de vacunar. Hablando de vacunación, con todo esto de la pandemia, estamos un poco más atrasados en el calendario de vacunación de los niños. Así que, eso es un poquito, que vayamos normalizando las actividades, y es con, digamos, directamente el tema de la pandemia, todas las enfermedades respiratorias que a esta altura teníamos con los hijos, con las manos de Vichy, y todos los problemas de moco ha habido así por haber, porque no existe caso. El aislamiento, el no ir al colegio, eso hace que los chicos no estén veniendo en marcha de la respiratoria, y por otro lado, nos atrasamos un poquito con las manos de los menores de dos años. Y la sugerencia mía sería, ¿se podría correr, por ejemplo, un punto específico? Nosotros tenemos allá una posta, estamos trabajando en la secretaría, ahí, que se vaya la gente a aplicar, porque ahí, de personas mayores de edad, que no se pueden movilizar tanto, y aparte, como estamos en la época de pandemia, tampoco pueden ir a la sanita, y podemos avizar ese punto. Y, pregunto. Ahora, con él, una posta, todavía, en la consulta, en el aislamiento, no podemos, porque no podemos que se encuentre gente, pero sí podemos ver situaciones. Todos los adultos mayores tienen que estar vacunados. y que van a buscar un tarmacero, que va a tomar, la comunica, y vamos con alguna receta de esta noche. Pero, si no se puede, ¿por qué se estaba poniendo hoy en el fondo? ¿Qué está? No, no, no. Genial. Son dos cosas distintas, parece que también estamos a dos cosas distintas. La buenísima idea es que hay una posta de prevención, donde se toma la temperatura, y no hay una posta de automación, son cosas distintas. Lo que puedo decir es que está la posta funcionando, y me decimos, va, se toma la temperatura, y se toma un síntoma, y en la sesenta. Claro. Lo que dice Gabriel es que no se puede poner una posta para vacunar y que se ponga una fila. Pero, ¿por qué hubo hoy? Hay organizaciones que están haciendo... Ya, sí. Bueno, no, no, eso es de la ciudad. Eso no es, no es de la ciudad, o de la cultura, de la literatura, de la literatura, de la literatura. Pero, si se llega a... De la ciudad, Marilita, y a ver... Claro, no, pero... El tema es que estamos cuidando, ¿no? ¿No? Y bueno, y no se está haciendo bien entonces la posta, porque se hizo hoy un montón de gente, fila. Yo sorprende estoy haciendo esa pregunta, porque me parece a mí que tenemos que estar con un acuerdo, que reciba en tienda, y que... No sé si hay alguno de los socios sociales que está cayendo a esa gente, para que pongan la vacuna a gente, y a nosotros nos preguntan. Pero, la verdad, estamos en una situación donde vamos a recomendar que los adultos mayores muevan lo menos posible de su casa. No estamos para hacer esto. Que hay algún adulto mayor que no se ha vacunado, y ustedes lo conocen, nos acercan los datos, y haremos la vacunación a estos dos niños. Pero no queremos que salgan todavía los adultos mayores, y no es el tema de la ciudad. Muchas gracias. Si hoy se ponía fila, y se sentó gente, Un montón. Tratemos de ver con quién está haciendo eso. No, con la gente de la... ¿Cuánto es serio? Estoy respondiendo eso. Está bien. Gracias, señor. Pero ustedes son parte del barrio, y fundan este mismo mensaje, o cuando seamos rápido, también. Y acá no vamos a poder tener un Estado que identifique cada uno de los movimientos nuestros. digamos, apegamos a la autorresponsabilidad a la responsabilidad colectiva donde cada uno se haga cargo y todas estas cosas vamos a vivir distintos de lo que vivíamos hace dos meses y todo eso lo vamos a tener que tener en la cabeza en cada movimiento nuestro todavía tenemos que tener en cuenta todo esto y por un tiempito prolongado también también cuando se ha hecho un tema hay no quizás podríamos tener un derecho específico para que los padres de los que llegan sobre el centro de los no son de todo el fondo o sea el psíquico que se da idea que se pueda entender hay días específicos en los centros de salud donde se hace el control del niño sano e incluye la vacunación y todos los cuidados que se puede hacer es como hacerlo de discusión y todo a veces pasa sí, también pero sí no hizo sí en la letra no hizo sí no hace no, lo tiene pero no 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 Gracias. Evidentemente, no es lo mismo juntarse al aire libre que juntarse a esto que va a existir. Pero, digamos, tenemos que estar atentos. Listo. Era con el tema de la vacunación por un metro, que se estaba relacionando en el ciclo de esto. Antes de la zona en general. Y en el caso de que algún vecino no hace, no se hace, es posible hacer un operativo, o sea que también hay que hacer un operativo, un operativo, de vacunación, y si no se sacan un plato, el vecino, en el caso de que no se haya vacunado, ya no lo sé, o ya no hay alguien, para que el CESAC presente en la casa para poder vacunar. ¿Todo lo que ha trabajado? ¿Esta parte de la situación? Acá está bien que el médico generaliza el CESAC. Bueno, ya está bien que el médico generaliza el CESAC. Y está bien que el médico generaliza el CESAC. Y es que el médico generaliza el CESAC. Y es que, bueno, lo que hace, es que la gente va a comunicar al caso de los enfermos. Actualmente se comunica, por ejemplo, la de la disposición, o el sistema, o el sistema, o el sistema. Y es que no sea residencial, solo, o el sistema de vacunación, osela a la situación del mundo de la� hypnotica. Eso no va a ser igual que no va a ser igual que no va a ser igual. Eso no va a ser igual que no va a ser igual. Eso no va a ser igual que no va a ser igual. Eso no va a ser igual que no va a ser igual que no va a ser igual. Eso no va a ser igual que no va a ser igual que no va a ser igual. Eso no va a ser igual que no va a ser igual que no va a ser igual. Eso no va a ser igual que no va a ser igual que no va a ser igual. Eso no va a ser igual que no va a ser igual. Eso no va a ser igual que 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 Gracias. 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 Mereza, Mereza. que es ayudar a producir la salud de las mujeres y su sustituido internacional y su sustituido que tiene el Papa para poder producir la vida a la familia pero hace 6 meses que vengo hablando con ustedes con los que esto, 6 meses me están volviendo pero que hago en sus sitios pero si no, nadie le toca no, nadie le toca y no está en la vecina y no está en la vecina y no está en el tronso son ocho hermanos ellos son todos bien en la casa la Madre se enferma y en cuanto tiempo me pidieron que la dejes que le dieron y yo le recorre en la mía y la tengo que no conocer y la tienen que cantar y la tienen que escuchar y ella la que hunde y nació acá en el barrio y la dejes sesenta y no y no nueve Dice, ¿de la actúa se trata de un nuevo vecino y ellos creen que están viviendo de esa forma? Ellos son muy propiedades aquí, ven y no vamos a hacer por su lado. El acceso es tan sucesión. Todas las casas de la ciudad, porque uno le da la plata y ellos con las otras cosas no tienen ningún lado. ¿No hay problema? Por supuesto, lo disfrutamos, y esto no es tan vestido en el celular. A veces, no hemos estado en la pantalla, pero hemos intercambiado un montón de veces ya en la segunda. Aún se lo ponen en el medio de la ciudad. ¿Se va a preguntar? Ahora, repitémonos, vamos a hacer una pregunta que nos tiene que dar a la gente. Entonces, tenemos intercambiado y tenemos un punto de vista con ella y con la chica de la abierta de la ciudad de Donalda. ¿Esto es difícil? Donalda, se nos intercambiaba con ustedes, la abierta de los viejos, de los viejos y los viejos, de los viejos. que nos hicimos que van a avanzar a la Secretaría de Ciudad de Ciencias y que se entiende que van a seguir esta forma pero entonces ya como voy a estar en el portal porque no tengo donde estar ¿qué hago entonces? igual, perdón estamos en el ámbito de la gente ¿me entiendo, Mónica? ¿me entiendo? no, creo que nadie me entiende porque si se pusieran en mis zapatos... dice lo malo que yo se va a pegarme de la gente me voy a pintar ahora en el portal en el canal a la commission el sistema dentro y en los años millón en los I. B. T. M. ¡Suscríbete! y la vecina de Cuadrosa necesita trabajar quizás todavía no está la solución como usted quiere decir en una situación completa que nunca lo vamos a poder tener porque no lo vivimos y se lo respeto y ahí no nos puedo decir nada pero entendamos que estamos trabajando en eso acá le damos al máximo periodo de secretaria se lo puedo compartir y esa es la forma que nosotros tenemos que trabajar si usted quiere que ahora salga más y le damos la solución no lo vamos por esos momentos me parece que si es un espacio un comité para enfrentar una agencia es un caso puntual la verdad que hay que hacer una familia con 6 chicos en la casa cuando vuelve a tener una batería que es el motivo de la data es la verdad que estamos terminando la etapa del servicio final de salud ahora le conduzimos ahí buscamos a estar aquí con usted también teniendo un beneficio de la ciudad transitoria o no ¿está vacío o sí? ¿hay lugar? ¿está vacío? ¿no hay lugar? oye, pero si no no hay lugar vamos toquita filanca que va a ser poca es toquita que la pierna no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Si vos tenés una habitación vacía y esa familia lo venga a la calle, es un problema, mi amor, que está bien, pero la falta grave es la falta del gobierno. Si vos tenés una habitación vacía, tenés una familia de la gente más libre, pero vos tenés una falta de la calle, es una falta grave de gobierno. Ahora, ¿qué tal? A la familia que está pasando esta situación ya ha recibido el subsidio, hay que ayudar a la recibieron alquiler, hay que ayudar a ponerse el mismo negocio. Bueno, pero yo lo que digo es, volvamos a la industria, y exactamente eso… Gracias, es verdad, a mí me quieran… ¿Es un buen es 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 un que yo la tengo porque yo estaba en la toma también cuando me agarraron en la autofilia y me dijeron, me dijeron, te damos la habitacional y te vamos a tirar, yo y tengo esto. Hay gente ahí que fueron a Censar, que tienen habitacional, la asustaron, le ayudan, yo estoy en la calle y nadie me da bola. Y ellos no metieron la habitacional ahora, yo iba a Pasofía a agarrar un terreno ahí porque estaba en la calle. ¿Quién es que está automóvil? ¿Quién es que está automóvil? Yo creo que le digo a ver, claramente, me recucho, es un grito, porque la primera vez que viene este espacio, en este espacio no vamos a poderlo dar en la situación en ese caso en particular, en México, abajo, acá la dirección, está trabajando, usted, habló con una directora, preparó con un proceso de Estado, hay que solucionar porque su situación sigue, no es una situación precaria, definitivamente, pero en este tiempo, no estamos hablando, digo, en temas generales, en este caso, está bien, está bien, está bien. Está bien, señor, pero usted ya está en la cruz, pero ya no habló, ¿a dónde está bien? ¿A dónde está bien esto? ¿A dónde está bien esto? ¿A dónde está bien esto? Acá está que hay un lugar que está acá en el mundo. Dejan ir con los hechicos, no me encargo a ir donde están los machos. Son seis mujeres que a la que los miembros son seis mujeres. Pero otro día le estábando mal, usted rey a la parte del año. A la final. ¿Quién es mình? Sí, debemos entrar. ¿Dejá a sacar? Usted a los miembros y hermanos. A ver, sí, pero es el tanto claro. si está claro cuál es la función que tiene este pueblo de CEP lo que se le planteó es ver veamos a qué gente en un día que tiene desarrollo ver qué recursos hay, qué posibilidades y sigamos si quieren, si quieren y no quieren y no quieren ayudar con la sociedad habitacional con libertad a la norma del año 2012 yo participo de la toma y yo también tomo y ahí se le dio su vida habitacional cuando sigo los cortes no hay nada de eso no hay nada de la toma si se lo voy a decir a Tomás la gente se dice que las viviendas son de bajo un sofista la misma gente de bajo un sofista y la mayoría que dicen las viviendas nuevas son gente que compró pasaba por consulta y dieron al nuevo el propietario al que compró y entró después de tres meses y eso ustedes no me lo van a llevar porque conozco justamente que vive en la vivienda nueva y aunque sí vinieron de provincia de acá de Jorana y les dio una revenda ¿me entiendes? yo me dice lo digo a vos porque ahora no se se puede pero yo te digo a vos ella cobra su suicidio habitacional del año 2012 yo quiero que se haga la denuncia para poder investigar el caso porque decirlo por decir sí y poder señalar por decirlo por otro ¿qué tal? a ver perdón a ver si podemos si podemos si podemos si podemos si no una vez que la gente vende su casa en la bocobita Chana, acá, 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 aquí, acá lo presentamos a ustedes a abandonar, y lo que mandó es que la posibilidad de pagarles de familia, y tratamos de gestionar, y para que se vean así en cambio. Si veis Chana, estoy discutiendo, ¿qué es eso? Vamos a estar un año. Lo que yo digo, si la señora tiene situación, y tiene que haber gente del Ministerio de Salud, yo puedo explicar cómo funciona para darle familia, el personal o mejor, y se llama. ¿Usted lo ha recibido un parador para que su familia, para vos, para que su familia es un parador? ¿Pero qué es todo el refugio parador en todo? ¿No quiere estar todo el tiempo el parador en el refugio? Bueno, la solución es si vos estás en el... No, 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 no. No, 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 no Lo de la Biblioteca Lina lo entiendo, lo que digo, si no estoy en la iglesia, aquí es la señora, oye, está con seis y cinco, no la vamos a traer. La otra se va a solucionar. Ahora, la otra se va a solucionar. Mónica, ¿hace dónde vio tu palabra? Hace como por esta. No, no, por eso, por eso, te parezco la rosa. Si se hace el hombre, no tiene el don de los hombres, el don de las milíduos, el don de las milíduos, el don de las milíduos. Que es claro que son dos planos diferentes de la inclusión. Una es una solución temporal y que hay que, que necesita un gente, lo que es falador, entiendo que es la que le puedo hablar, pero no es satisfactoria para nadie, para otras situaciones tampoco. sobre todo si viene de más tiempo y otra es ir avanzando en poder hacer la tarjeta de la situación de la habitación de la distinción que corresponde por ley a, digamos, nada más allá de la situación de emergencia si es una situación en que se viene sorprendiendo desde hace tiempo se está cobrando el subsidio de la habitación y está alquilando o ahí es el momento de, en nada, revisar la respuesta que se va a dar el fondo y bueno, gracias por eso, en el término del fondo, en este trayecto es donde tenemos que debatir el proceso de formalización, tanto de tenencia como de servicios públicos en ese proceso de formalización está contemplado que personas y familias como la situación de equilina puedan pasar a ser propietarias de las viviendas puedan pasar a tener arreglado de una vivienda de posición tropea digo, hay un proceso de desintimilización que tenemos que trabajar en marcha nosotros en este año era el proyecto que tenemos en la agenda no lo pudimos implementar con la pandemia pero en la idea de avanzar fue despacito ahora, entendemos 100% de la emergencia cultural yo lo que digo acá es que puede poner recurso inmediato al Ministerio de Salud Humanos yo digo, con esta reunión entiendo la bronca de tener que decirlo y demás pero una vez que está planteado, no le vamos a encontrar una solución ya a favor acá entonces digo, o aprovechamos la presencia sanitaria tomamos el reclamo vemos ahora que podemos hacer con la familia para que no damos detalle y seguimos porque si no, digo que sí cada vez que venimos, tratamos un reclamo puntual y hasta que no le vamos a pasar esta reunión no va a tener sentido no, no le vas a dar una solución pero para que lo sepan todos porque no es lo mismo que lo sepan ya no hay ella, para que lo sepan todos en la situación que ella vive porque tiene que sacar la salud por eso que nosotros lo decidimos siempre por eso que la gente tiene que ir a la salud si la gente tiene que dar la salud si la gente tiene que tomar una gente si la gente tiene que tener 6 menos de la salud apártalo para la 2 a la 2 a la 2 a la 3 a la 3 a la 2 la gente tiene que hacer que no, no se hace que no Gracias. 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 El tema que a mí me preocupa, a que no se preocupa, vemos que no hay un seguimiento para la gente que se contagió por más que haces el señor de él y quedan los escuelos, quedan los escuelos. A ver, estaría bueno que ustedes implementen, la verdad, en el área alta, que implementan un programa de seguimiento con Alfredo César a toda la gente que fue contagiada. No puede estar adherido, pero es que había que implementarlo. Segundo tema, muchas familias del barrio se contagiaron y no fueron, no se pasa, no solamente los sintomáticos, también los sintomáticos y algunos bastante severos y creados. Por sugerencia, por la falta de confianza en el sistema de salud, por la experiencia en los próximos años de comunicación hospital, no estaría bueno que eso se reproduzca hoy en la ciudad. Pero eso pasó acá, se transformó bastante. Y lo último que queremos decir es la desplazada. Es decir, si se va a implementar en la Secretaría de Estudios, algo más serio en la desplazada, a partir de la época que se está implementando, no lo sabemos. A partir de que se aprobó la ley para ver si se puede la ley que estamos estudiando, como ustedes, capaz que lo podemos estar dando a los compañeros, capaz que la buena sea en la campaña, pero... Si queremos tener en la seguridad, voy a jugar a la nación de la clínica. Si ustedes lo han hecho en la clínica, ustedes las son las oficiales, si eso lo han enseñado, ¿no? Entonces la pregunta es, si vamos a la campaña, no, no, si no, si no, si no, si no, si quieren ya mi papá. Pero sí, que sabemos que los vecinos de los barrios, de los últimos barrios, van a tener acceso a ellos. Entonces, ¿las o las opciones? ¿El nivel de casos objetivos no ha denestado? por eso se dice que el costado de CR puede variar el valor de los 32 de 15 personas que se han realizado. El procedimiento, bueno, tanto de los centros de salud como de los hospitales de San Martín, el procedimiento, evidentemente las especialidades que tienen mucho menos incidencia de problemas generados que los que tuvieron en los criminales o que tuvieron en los criminales moderados, pero que están abiertos los expedimientos y la posibilidad de los centros de salud. ¿La lista para el último, la lista, ¿cuál era? Sí, pero quizás para temas seguintes, pero César implemente alguna campaña. Bueno, puede trabajar. Gracias. 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 No, no, digamos, el Durán es la, el Durán y el Álvarez son los centros de administración donde están los pueblos, donde quieren otro hospital, los hospitales funcionan como reyes de la Haga. Ah, ¿sí que voy a ir? Claro. Gente, bueno, se viene muy bien, ¿no? Sí, me hay que... A partir de la semana pasada, la Argentina va a ser ustedes de la fase de la vacuna, y ya la semana que viene vamos a empezar los estudios, y esperamos que vamos a llegar a esta pandemia a la vacuna, pero se avanzó bastante más rápido de lo que disponemos, hay que, tanto por las características académicas del país, como por la verdad, que se ha visto la pandemia, serán agradecidos para trabajar en la vacuna, que es algo muy favorable. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.